Amigos, nuevo video desde Acas de Amsterdam, nuevo video de Iconos, una tripleta que ha venido despertando mucho hype desde su lanzamiento y que quería probar. ¿Y cómo los quería probar? Con esta táctica y los tres arriba, porque arriba tenemos mucho FIFA 20, a Pogba lo he probado y me he enamorado de un moreno que no es Coco DC. Y lo de abajo es muy FIFA 19, menos el lateral derecho. Arriba, sinceramente, tengo mucho hype por probarlo a Zidane con su doble 5, el pierna mala y filigrana, como lo ven acá a continuación. Y lo mismo me está pasando con Sánchez, aunque el hype no es tanto, porque ese doble 3 lo hace entender que no va a ser un ícono tan poderoso, tan elegido y tan importante al momento de tener que armar esos equipos fuertes para salir a jugar los FUT Champions de más adelante. Con lo que respecta a Pogba, realmente créanme que tiene una fuerza, una velocidad que sorprende y que se le caga de risa por momentos a Van Dijk cuando lo enfrenta en situaciones de ataque y defensivas para el holandés. Amigos, me encantaría que este video sea completamente apoyado, que es completamente gratuito, gracias eSport Latinoamérica por traerme aquí a Amsterdam, el evento que más me gusta venir año a año. No se olviden de suscribirse que es completamente gratuito, dejar su like y si rompemos el botón de like de este video, vuelvo enseguida, por qué no, dentro de un ratito, depende de ustedes, con otro video de FIFA 20. Vamos a buscar rival, vamos a salir a cancha y vamos a ver cómo nos va con esta plantilla que armé. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, atención con el rival, a ver, bueno, parecido, bastante similar a lo que era armado, nada más, se ve Tony en sí, boludo, por toda la cancha. Ahí está, ahí está, Tony Contra Tony, ojo que se viene Tony ¿Es tú, no? Es tú, es tú, es tú Sí, suerte, boludo A cara de perro, Tony Atención acá, eh Atención acá que en sí la pisa Presiona el sí, eh A ver acá ¡No! Zafamos, a ver acá Atención que en sí juega, eh Vamos, S&M Va, 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 va A ver si no tengo pegado S&M, uh, qué parada Ojo acá, eh Me snipió Tony en sí, eh A ver acá S&M Zafamos No estoy cómodo, eh No estoy cómodo con la pelota A ver equipo Pero por favor Le tiras una lavadora y te la remata Es como yo en la vida real Pero pará un poco en sí A ver acá Cuidado Sancho Sancho Bien Aquí tenemos portero Vamos en el contra Zidane Quise tirarme Me está Qué buena Vamos acá Juega, ojo Que Tony juega Atención Vamos de nuevo Linda jugada, eh El tiro de primera Va, va No tanto Qué lindo que es Zidane Con su peladita hermano, eh A ver acá Vamos a hacernos los boludos Con Bandai Al primer palo Pisa Tony, eh Pisa Tony Ay, 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 ay Estamos en problemas, chicos Pisa acá Ojo Pisa acá Para uno Cártese Es que lo remata todo Estamos sin problemas Como al final llega No Era, era más cerquita Era más cerquita Ojo Cuidado, eh Cuidándote Cuidándote Pero la que lo parió Voy a tener que cambiar de táctica Esta cuatro Por el medio No me está Me está teniendo, eh Vivo, vivo, vivo No Lindo regate No, no, no Me gusta, eh Claro Claro, Patrick Claro, Patrick Muy injusto, eh Muy injusto Pero vamos a la cámara Vamos a la cámara Vamos a que se caliente un poquitito Ahí estamos Ey Injusto Vamos Porque me tenés ahí A ver, me domina Me engancha Me toquetea Salgo rápido y vacuno Las cosas como son Segundo tiempo Vamos a poner otra táctica Porque me tiene en un arco Bien Vamos a la nuestra Vamos a tratar de tocar la pelota Segundo tiempo salimos con otra, eh No se va Esto no sirve Se va Ay, 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 ay Estuvimos bien Vamos a cambiar la táctica con una 4-2-3-1 Vamos a hacer cambios Porque necesito mover un poquitito el banco Me siento que me mete muy atrás Y la verdad que de contra pude Pero miren las estadísticas Bueno, pensé que iba a haber más posición para el equipo de Tony Ahí vamos a jugar Vamos a mover un poquitito el banco ¿Puedo mover la plantilla acá? Vamos, Tony Vamos, Tim A ver acá Lo metimos a Ronaldo La verdad que Hugo Sánchez Siento que está lejos de un nivel bueno En cuanto a lo competitivo Viene ahí A ver acá Esa pisadita está rota, eh Esa pisadita está rota Ay, la había leído el pase El tiro de primera sigue funcionando El tiro de primera sigue funcionando Drogba, una máquina Muy efectivo, Tony, de este lado, eh Ahí vamos Me va a vacunar Me va a vacunar La veo venir, eh ¡No! No No la puedo agarrar, boludo Le voy a dar un abrazo Vení que te quiero dar un abrazo La tenés ahí pegadita siempre Chicos, hay malas novedades Nos descuenta Tony, hermano, eh A ver, Tim Vamos a tratar de aguantar El bicho por afuera Zidane por adentro Zidane no lo veo, Demisio Soy sincero, amigo Ojo acá Ojo No ¿Qué querés hacer? Ay, ay, ay Chicos, chicos, chicos A correr Bien, Zizú Me está teniendo en un arquito Tony Cambiémosla toda Vamos a tratar de salir Minuto 67 Seamos inteligentes, Evita A ver Tengamos la pelota Tengamos la pelota Tengamos la pelota Ahí vamos Juguemos con todos, Tim La celu parió Bien, Cevita Tengamos un poquito de la pelota No puedo salir Me va a doler este gol, eh Me va a doler este gol Termine el ojo, por favor A ver A ver, Ronnie No No, no, no Qué verde Qué verde Qué verde Qué verde Bochón No A ver, Tim No, Ceva Por favor Ceva, cagamos Ceva No No te la puedo creer No te la puedo creer No te pude quemar tanto la pelota, Ceva ¿Terminó? Vení, Tony Vení a las declaraciones Yo cuando gano Y sé que me dominan Y me tienen Y me juguetean Y me la pisan Y me la amasan No me quedo contento Y eso fue lo que pasó Nada Muy buen partido, maestro Tony, sí Yo me lo paso muy bien jugando contigo Me pegaste un par de gritos Largá el CPU Es que me daba miedo Y te la marcar O sea, está súper O sea, ahora mismo Como está FIFA 20 ahora mismo Está súper divertido para jugar así Sin duda Para quedarte la pelota Para mirar Para hacer paz Sin duda Un nuevo video desde Amsterdam Nada, espero que les haya gustado El canal de Tony lo van a tener en la descripción Así que nos vemos en el próximo video Chau, chau